Música Dime pero, está bien pegado a mi cabeza, ¿por qué sí? Porque así se peina un hombre que se prese de hombre, carajo! Perdón, perdón. Eh, no sé cómo haces, ¿cómo fue? A mí se me ocurre que te criaron dos hippies sucias. Mira, sea lo que fuere lo que estás consumiendo, todo esto son meras palabras. Decís que vas a ser menos egoísta. Y te la pasás hablando de vos. No te puedo escuchar más. Ya lo puedo. La cantidad de veces que tratamos de ayudarte, que tratamos de salvarte la vida, la energía que demandó. Noche sin dormir, el dinero, cada vez que sonaba el teléfono o el timbre, era la policía. O sea, nosotros descuidamos a Marcos, él debería estar acá. Y sí, tenés razón. Deberías haber sido vos. Deberías haber sido vos a la que enterramos. Deberías haber sido vos. 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 Si yo estoy acá, es por esto. Y ese pelo en movimiento. Las chicas divinas, amigas por siempre. Y las patines. Qué tarde, Tete. La rambla es tuya, sos un faro. Y nosotros tus followers. Por su linda cara. Limpio. Afectada. Pero esto, me permite tocarla. No. 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 ¡Gracias!